En todos los acontecimientos de la vida cotidiana, reconoced la divina voluntad, adoradla y bendecidla, especialmente en las cosas más duras para vosotros. Elevad entonces más que nunca vuestra mente al divino Padre y decidle, mi vida, como mi muerte, está en tus manos. Haz de mí lo que más te agrade.